Chicos, este es un video especial Tienes toda mi atención Tengo algo que quiero anunciarles No, no es mi OnlyFans Tampoco es mi libro, la Biblia parte 2 El retorno de Jesus Si chicos, tenemos tweets ¿Qué? ¿Cómo que ya me seguiste? Aquí, aquí te tengo, aquí te tengo Ahora estaremos en tweets Como el rato, pasándola chévere Y sobre todo, leyendo la Biblia como debe de ser Orale, este carnal si me comprende Así que ya están informados No hay excusa No, tío, no, por favor No te escambraste la noche de Free Fire Mientras tanto, en un baño público Banda, no le vayan a bajar Puede ser un récord mundial Fui por una cinta métrica ¡Es un santísimo! Intenté cocinar Y terminé abriendo un portal al inframoto ¿Pero qué has hecho? Padre, no es el que entra Padre, sería besarnos, bebé ¡Anota eso! ¡Anota eso! Mientras tanto, en el bus Pida la parada Y el chofer con gustos Con gustos Se la da Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Perdón, me salió una youtuber Uy, sos youtuber, muchacha ¿Señá? Si es youtuber, güey No, ella es modelo A lo mejor es que es bien guapa Soy una mujer con palanca ¡Hola! Empleado de McDonald's Estuvo dando nuggets extra por años ¿Por qué es lo que hacen los héroes? Yo con una máquina del tiempo Nago a mi padre para no nacer ¿Qué? No, amigo, re turbio ¡Re turbio! Yo nazco igualmente ¡Majajajajajaja! ¡Majajajajajajajaja! Oye, bro, súbete Tenemos una gran potente Queridos hermanos Cambia tu vida Llamada a Jesucristo ¡Claro! ¿Ves, chicos? Y no va a ser ¡Jajajajajaja! Alabado, que alabado O sea, que no hay harina ¡Yo confiaba en ti! Mientras tanto Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Fiestas saludables Empiezan a las 6 a.m. Y sin alcohol En vez de cerveza Se ofrecen jugos Frotas Cereales Y té Millennials Descubren el desayuno Así es la chusma Ingenua Hasta más no poder A mí Me daban miedo Las cucarachas Hasta que vi Al escorpión volador ¿Qué? No, no, no Dime que mentira Dime que mentira No, no, no No, no Imposible Cucaracha de mi cuarto ¡Ay, no! La silla fue inventada En 1880 La gente En 1879 Aguanta ¡Ay, qué fue! ¡Oh, no! De verdad, ¿qué fue? ¡Ah, los misterios de la vida! Mientras tanto En historias De los chavos Mi amiga Enojada Porque la embarazqué Elber Casares Y tiene razón De estar enojada Se trata de mejorar La raza No de empeorarla Está culerito Y en otras noticias Noticiosas Para iniciar A gente bien noticiosa Aunque usted No lo crea Papá, ¿lo vamos a doplar? Hay que llamarla William Hola, William A mí me acusan de macro Pero no sé lo que es eso McDonald Está reemplazando A sus trabajadores Adolescentes Por jubilados ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Mei Day! ¡Estoy perdiendo la transmisión! ¡Le digo que patatas fritas! ¿Sabías que la M de Minecraft Es porque Me quiero ir de Latinoamérica? Quiero decirles Que me da muchísimo coraje Ver tanto dolor Y tanto sufrimiento Yo Sin camisa Mi vecino Ya me respeto ya Mi papito rico Azótame Embarázame Y abandóname Luis Fernando Una vez Escuché a un anciano decir He amado A la misma mujer Por 50 años Oye Este sujeto Es genial Pensé lo lindo que era Hasta que añadió Hubiese querido Que lo supiera ¡Ala no! Pobrecillo Mientras tanto En cosas que no creerías Si no hubiera sido filmado En cámara Hombre Dona dinero A McDonald's Que genial Que genial Que genial Y que tan lejos Ha llegado tu amigo Por amor Pobrecillo Que caras Rudo 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 Puedes preguntar por allí Si hago un pacto con el diablo Para ir al cielo Iré al cielo O al infierno Brian Altamirano Venta de todo Valle Verde Coca-Pan Villa Fontana Y alrededores Lo vendo a 20 Está rayado Pero se quita con tiner ¿Qué ofertón? No lo venda Papá y mamá Oh no Me estás rompiendo corazones Aquí podemos ver A una persona Realmente triste A esto le llamo yo amigos Un corazón roto Mientras tanto Respondió a tu historia Qué bonita estás ¿Ves? Yo la enamoré Fatal Profi Le voy a decir a su esposa ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Le voy a decir It is busy Por eso te pongo 6p No se dejan querer Ok, entonces Muñecas Vámonos Y en otra random Noticia, noticia, noticia Noticia Ya está yo Un poquito Esto ya está Eres un crack Lograste lo que pocos han logrado La gente está loca Yo igual estoy alocado Por eso tus locuras Me parecen divertidas Van Sigrid Basak Te enseña a vivir Con menos de 15.000 dólares mensuales Qué imposible Ay, 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 ay Ahora sí, pues chicos Vamos a poder ahorrar Voy a hablar en nombre de todos Al hacerte esta pregunta ¿Ok? Bueno, tú estás pendejo ¿Ok? Me da risa este emoji Como que todo lo vuelve No sé Atrevido Suavitel Jabón poca Pozole Frijol Marielu Que me emociono No, señor No se quite el patalón Espérese What are you doing? What the hell What the hell What the hell What do... What... Who... ¡Gracias!